Las tres se afirman que aman a su suegra. La quiero, la quiero como una madre. Dígame, que la nuera, por favor. Yo te quiero y te quiero demasiado. No sé si es que amo a mi suegra, honestamente la amo. Si amaras a tu suegra, no la estarías diciendo vuelve a tu casa. Mientras de la mentira hay una gran verdad. ¿Quién está mintiendo por unicable?